y bueno en cuanto ha hablado por ejemplo del principio de acomodación y me gustaría que explicase un poco aunque esto sea más teórico pero para que la gente pueda tenerlo en cuenta a la hora de digamos analizar su entrenamiento cuáles son los principios básicos del entrenamiento de fuerza vale el primer principio es el de la individualización que es el que hemos comentado antes el de la individualización entendido como que si nosotros cogemos una rutina de internet por simplificarlo al máximo y la haces tú y la hago yo igual a mí me aumenta el rm es un ejemplo en sentadilla 10 kilos y a ti igual no te aumenta o igual a ti te aumenta 20 y a mí me aumenta 5 que vengo a decir con eso es que al final hay que individualizar los programas de entrenamiento porque una misma dosis como de un medicamento o de un entrenamiento dado no surta el mismo efecto en dos sujetos distintos por eso hay que individualizar el siguiente sería la acomodación que es el que hemos hecho referencia también hace poquito la acomodación se refiere o hace referencia en este caso a que lo que hacemos hoy si lo mantenemos en el tiempo sin ningún tipo de modificación cada vez va a surtir un efecto menor muy sencillo de explicar si empiezo el primer día en el gimnasio con la barra sola y hago tres series de 10 del primer día para el siguiente van a haber una serie de estímulos a nivel fisiológico que me van a permitir ser más fuerte en la siguiente sesión no perfecto llegó al día si la sesión siguiente al gimnasio o al press banka con la barra sola esos 20 kilos hago tres series de 10 y digo hostia es más fácil me ha adaptado pero la siguiente sesión esas tres series de 10 ya empiezan a saber a poco o sea ya no sólo a nivel de ganas sino que hago esos tres series de 10 y digo pues no me noto tan rápido como ayer que ha sucedido pues que el principio de acomodación hace referencia al igual que el siguiente que hablaremos al hecho de que lo que hago hoy me va a servir para mañana pero mañana debería modificar ya sea el volumen ya sea la intensidad ya sea los ejercicios para que eso que estoy yo invirtiendo me siga produciendo beneficios es como si yo tengo en el banco 100 euros y el interés que me da el banco por tener 100 euros en mi cuenta va disminuyendo a lo largo del tiempo si yo no modifico lo que le meto al banco ese interés se va a ver perjudicado el siguiente principio como hecho referencia al principio era el del principio de sobrecarga el principio de sobrecarga muy sencillo es como bien dice el término el entrenamiento debería ser más difícil a medida que pasa el tiempo es muy parecido a lo que debería con el tiempo o incrementar el número de repeticiones es decir el volumen de entrenamiento el número de series disminuir el tiempo de descansos entre series es otro factor que en powerlifting no se tiene tan en cuenta pero bueno la densidad de entrenamiento está ahí o bien incrementar la intensidad relativa es decir que mi esfuerzo sea mayor como ya sea poniendo peso ya sea poniendo en este caso una carga que me permita hacer un número menor de repeticiones ya sea aplicando una mayor fuerza en la subida para que la barra se desplace más rápido y luego tendríamos hemos dicho individualización acomodación sobrecarga y hay un principio que es el de ser específico que se refiere a que en este caso lo que hacemos repercute sobre sobre yo mismo es decir si yo quiero ser bueno en sentadilla al menos de vez en cuando debería ser sentadilla es decir está muy bien fortalecer de forma aislada ciertos grupos musculares pero al final todo eso se tiene que integrar es decir ahora hay una rama bastante bastante importante con el tema del ejercicio correctivo y imagino que habrás oído hablar de ello ahora he visto que hay varios perfiles sobre ese tema y está genial el ejercicio correctivo pero al final en los entrenadores que hacen se dedican más a ejercicio correctivo al final integran ese trabajo no más analítico en el patrón de patrón de movimiento más no funcional sino más global no sea decidir de qué sirve que se puedan hacer tareas demasiado simplificadas como puede ser una extensión de extensión de rodilla no en una máquina por decir el ejemplo más chorra si luego no se es capaz de activar ese músculo en un patrón de movimiento mucho más complejo igual que lo que decíamos de lo de la musculatura del pie lo que decíamos de la estabilidad de la rodilla etcétera bueno eso resumen tiene que individualizar te vas a acomodar a lo que hagas tiene que haber una sobrecarga o tienen que ser más difíciles los entrenamientos y por otra parte lo último que hemos dicho es que los entrenamientos al final son específicos si quieres peces te tienes que mojar claro ha quedado ha quedado bastante claro y bueno ha quedado de lujo escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena que se va a levantar yo y y y y Gracias.